Estás derrotado, tú te sientes acapado Ella está bien, pero él está enfadado Levántate amigo, recuerda por lo que pides Recuerda que tú decides, insiste por lo que pides Recuerda a tus amigos, pero nunca los olvides Si piensas levantarte, que esperas, hazlo No te quedes en el suelo, porque allí está el diablo Hablo de que nunca te rindas Que digas la verdad, y no digas las mentiras Levántate pronto, porque así no sentirás Cuando creas que estás abajo, tú no mejorarás Insiste que mejoras, viven en la hora Busca tu corona, haz llorar a la llorona Lucha por tus mentas, al igual por tus sueños Es obvio que lo sientas, tú eres el gran dueño Levantándose del suelo, el suelo es el pasado Levantarse es el ahora, el mar está calmado Pero llega la gran ola, sigue tú nadando No te rindas por si tú esperas, hasta persona importante, tú ya la verás Mejorarás, reirás, quizás vayas a llorar Si te importa la persona, obvio que la abrazarás Se trata del trabajo, y desciendes vas abajo Y si te sientes como un majo, aprovecha el agasaje Digas lo que digas, yo digo no te rindas Si eres fea, por favor, disolida Yo tengo una meta, desdijera como menta Y quito al que se me da, algo grande o al planeta Levantarse es poderoso, como si fuera torreda Lo siento, yo no soy un fumeta Los que lo hacen es normal, lo hacen por probar Lo hacen por destacar Tus amigos que fuman, te dejan por no fumar Yeah Levantándose del suelo, el suelo es el pasado Levantarse es el ahora, el mar está calmado Pero llega la gran ola, sigue tú nadando O si no, luego te ahogas Yo Levantándose del suelo, el suelo es el pasado Levantarse es el ahora, el mar está calmado Pero llega la gran ola, sigue tú nadando O si no, luego te ahogas No te rindas aquí, amigos, hay muchos Si me encuentras, si me encuentras, claro que te escucho La esperanza es afilada, como un serrucho La cual, yeah, le gana a la lanza Que tengas la esperanza, ya se inclina la balanza Algo dulce, como una pasa Mira, aprende de lo que dije de mi canción, va Recuerda, nunca te rindas Sea lo que sea Sea estudios, ropa, trabajo Un auto, la novia, amigos, etc No te rindas, ok Recién para los pasados Lo cual está en el pasado La victoria es el ahora Profecciones La casa del rap 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 Gracias.